Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción, comenzamos Hola a todos, vamos a ver las novedades que tenemos en la última semana del mes de mayo estamos en la web online y al igual que la sección de verano de playa nos han puesto estos productos que en otras ocasiones, otros años salen clásicos y musicales, construcción y acción y educativos y de habilidad sobre todo nos suena bastante lo que es el hidro helicóptero y también para poder jugar con este set que estamos viendo a mano derecha vamos a ver rápidamente, encontramos figuras rebajadas como veis, figuras de la marca lego, tenemos animales, bomberos, ferrari, la lancha y samurai estos productos les han rebajado 3 euros menos, 11,99 euros y de las figuras nos damos a mi primer lego vemos que la edad es a partir de la que estáis viendo 10 euros menos el céntimo y tenemos animales, avión, granja, urúa y policía habría que sumar los gastos de envío de 3 euros con 99 y luego otros 3 euros menos nos cuesta lo que es el set de construcción lo estamos viendo ahora mismo a 6 euros con 99 tenemos la crua, el bombero, helicóptero, ninja y la retrocargadora de este set de construcción nos vamos a figuras que también nos encontramos con 5 modelos distintos que además están rebajados 3 euros menos tenemos el duplo, amigos, la ciudad el ninjajo y el teznik 17 euros cuesta, aún así cuesta un poco más barato y luego tenemos de Toy Story y de Frozen a 15 euros también ha rebajado, tenemos a Elsa la montaña rusa y el tren nos vamos a otras figuras de Lego con Harry Potter, el espectro y la guarida de Aragón otros 20 euros nos vamos a la sección de ingenio y creatividad que ha salido otros años y este telescópico Bresser cuesta 30 euros aprovechando estas fiestas se encuentra la estrella que más brilla vamos a ver las características este cuando sale se agota rápidamente foco de cerca de 12 metros los aumentos son 20, campo de visión 29 metros y los aumentos van de 20 a 60 5 años de garantía y nos cuesta pues 30 euros luego tenemos un robot programable este robot programable son casi 30 euros y de este robot nos vamos a los drones los drones han salido en otras ocasiones son casi 20 euros y está disponible en color blanco y en color negro 4 velocidades nos vamos al helicóptero que aparece que está agotado o el drone teledirigido son 4 euros menos juguete solar este juguete solar 6 en 1 son 5 euros en vez de casi 8 euros y del juguete solar nos vamos a la máquina de cocinar que además está rebajada a 10 euros máquina de cocinar Play Doh tenemos al dentista la pasta y el robot nos vamos a minijuegos que además están rebajados vemos casi 2 euros un 33% tenemos la brújula cristales detectiva la piedra y los minerales y el terrest este es el terrest que ha salido también en otras ocasiones está rebajado luego tenemos puzles de madera vemos que también están rebajados 99 céntimos y solamente podemos comprar el laberinto magnético los sellos son otros laberintos el de las horas y otro pues aparece agotado las mandalas vuelven a estar disponible el caballo moda ocean dreams y los unicornios están rebajados además casi 2 euros y luego en la sección de entretenimiento y aprendizaje tenemos un amante de juego para bebé o animal de peluche nos cuesta vemos 20 euros el peluche y la manta casi 20 euros que nos cuesta vemos la edad recomendada lo que pesa el peluche 350 gramos y la manta casi un kilo las medidas de la manta de 70 x 40 x 35 centímetros y el peluche es de 62 x 25 x 43 seleccionamos de nuevo el peluche este sería el peluche este sería el peluche y este sería la manta nos vamos a otros productos que son más juegos que hay otros 6 modelos a 3 euros con 99 tenemos una manta conejito ovejita oruga pato burrito y ovejita otros productos que aparecen en la última semana de mayo pues un set de juegos de madera que ya hemos tenido algunos el mini golf que estáis viendo este aparece que está agotado el cub si que se puede comprar el croquet el de aros el de aros que también ha salido otros años están a 13 euros cada uno de ellos tenemos algunas novedades respecto al año pasado de este tipo de juguetes splash bidis casi 15 euros para crear y luego nos vamos a 10% más barato el pop up de olap costaba casi 20 y le tenemos ahí hasta 4 jugadores y está a 17,99 euros los libros infantiles aparecen que están agotados y sucede lo mismo que salió hace tiempo pues el globo terráqueo y de nuevo está que estos juguetes siempre salen en navidades la araña ya la hemos visto ya durante 4 años lo que son desde el 2016 que vimos viendo las ofertas del Lidl pues la araña y lo que es la rata llevamos ya unos cuantos años viendo estos juguetes luego en la sesión de instrumentos musicales nos encontramos con set de percusión de 3 piezas a 7 euros una armónica a casi 5 y luego distintos instrumentos musicales que al seleccionar aparecen las maracas o el xilófono 11,99 euros que nos cuesta cada uno y luego tenemos el soporte de teclado que aparece que está agotado de nuevo como otros años por estas fechas salen las porterías de fútbol a casi 18 euros patinete de 3 ruedas casi 20 el set de badminton este set de badminton está a 9 euros en vez de a 13 euros y del set de badminton nos vamos al columpio que sale también por estas fechas el columpio las cuerdas o el disco cada uno casi 8 euros las pistolas nerf casi 30 euros para rellenar con agua la diana de sisal está rebajado como veis un 39% a 24 y estas pistolas que suelen también por navidades también y por estas fechas pues se pueden comprar por ahora a casi 10 euros tenemos otros productos como la cocina de juguete que se puede comprar por 30 euros el set de veterinario de juguete y luego tenemos productos de construcción como son autopistas de madera set de construcción a 4 euros el set de 140 piezas casi 20 y luego vehículos de construcción como estáis viendo las maquetas star wars muchos de los juguetes salen por navidad algunos son nuevos otros han salido otros años por verano y luego tenemos pues coches y pistas de carrera los coches teledirigidos se puede comprar el lamborghini a 10 euros en vez de a 13 euros el otro parece que está agotado y respecto a las pistas de carreras terrestre pues tenemos el color azul y luego el naranja costaban casi 15 euros y están a 10 euros y esta es una sección que ha salido la última semana de mayo productos que puedes comprar online para estas fechas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao la próxima chau Gracias.